Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que vive en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus despesos No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le pebe a nada Que nunca haberse pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las vegas de Lada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patio ¡Suscríbete al canal!